Bueno, así es. Ya me voy. Por favor, dile a Elias que se coma todo, ¿de acuerdo? Sí, mamá Fatma. Tampoco comió nada en la mañana. Cuídalo mucho. No se preocupe. Bueno. Bueno. Hola. ¿Sibel? No, habla Asie. Asie está en el hospital. ¿Quién habla? ¿Asie? ¿Qué Asie? La esposa de Elias salió. Hola. ¿Sigue allí? ¿Me dice su nombre? Disculpe, ¿por qué está llorando? ¿Ilias se casó? Así es. No se altere tanto. ¿Cuándo fue? El sábado pasado. Fue una ceremonia hermosa. ¿Así que tú eres la esposa de Elias? Así es. ¿Y tú quién eres? Idiota. Hola. Nos podemos conocer. ¿Qué te parece si nos vemos mañana a las dos en el ferry? Ni siquiera sé quién voy a conocer. ¿Quién eres? Dime algo. ¿Acaso eres una ex de él? Claro que no. Por favor, necesito verte. No le digas a nadie que nos encontraremos, ¿de acuerdo? Oh, santo Dios. Me volveré loca. Bien. Lo siento. No llores. Nos veremos a las dos en punto en el ferry. ¿Y cómo te reconoceré? Llevaré un abrigo negro y quizás una boina negra. Definitivamente. Tienes el cabello largo y ondulado, ¿verdad? Así es. Lo sabía. Por favor, no le cuentes a nadie sobre esto. Promételo. Así es. Sí. Si supiera quién voy a conocer, no lo diría. Pero si no me dices, yo tendré que... Ah, olvidé mi cartera. ¿Llamó a alguien así? ¿Qué? Ah, no. Yo llamé a mi madre. No hay llamadas. La última llamada la hice yo. ¿Qué se traerá esta muchacha? Traje algo para que comieras. ¿Qué es lo que te pasa? Vamos, dime qué pasa. Estoy bien. Tal vez sea por el accidente. Mañana estaré mucho mejor. ¿Hice algo malo? ¿Estás molesto? Al contrario. Cuando estás cerca de mí... Todos mis problemas desaparecen. No vas a creer lo que me pasó hoy. ¿Qué pasó ahora, señorita melancolía? No te burles de mí. Una chica me llamó hoy. Déjame traerte primero. Podríamos sentarnos adentro, pero nos escucharán. Mejor aquí. ¿Y esto? ¿Y esto? No te burles de mí. Si no voy, me voy a morir de la curiosidad. Esa mujer dijo cosas demasiado extrañas. Me dijo que debo tener el cabello largo y ondulado. Y estaba llorando. Bueno, es obvio. Lía salía con ella y rompió con ella cuando te conoció. Las exnovias se comparan con las nuevas. No vayas. Es peligroso. No salí, hija. Si no voy, voy a morir de la curiosidad. Vamos juntas entonces. Llevaré mi gaspimienta. ¿Qué? ¿Qué haces tú con un gaspimienta? Papá me lo compró en caso de que lo necesitara. El señor Tarik te compró gaspimienta. Oh, Dios mío. Y dime, ¿qué has hecho sobre lo de Helín? Ya resolví. La tal Helín desapareció de nuestras vidas. Qué bien. Claro que no iba a arriesgarse a perderte. ¿Y el tuyo? No lo sé. Tampoco he podido entender a este chico. Me pidió el teléfono y me dijo en la fiesta que deberíamos salir algún día. Y Lías estuvo en el hospital. Pero parece que él fue el que perdió la memoria. Es normal. El inicio de una relación es duro. Vaya, te has vuelto una experta en relaciones después de tres días de casada. ¿Y cómo está el bebé? Como yo. Algo confundido. Estamos entre extraños en una casa extraña. Y en los brazos de un hombre extraño. Salija. Estoy enamorada. Hola, ¿te acabas de dar cuenta? Sí, lo acabo de entender. A medida que pasa el tiempo se comienza a sentir un amor diferente. El amor va creciendo. ¿Por qué duermes a su lado y compartes otras cosas? Solo piensa cuánto lo amaré dentro de 30 años. Te aburrirás. ¿Yo? De Ilias. Nuestro amor es eterno. Nunca se cansará de mí. Estoy entrando en calor. Nunca se cansará de mí. 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 ¡Gracias!